Ya acabaron las vacaciones, las chavas, las chavos, todos de regreso a la escuela, tus hijos felices de la vida, qué bueno. Hablemos de su salud, hablemos de los principales problemas ortopédicos que pueden presentarse en niñas, niños principalmente, algunos adolescentes. Para platicar al respecto lo vamos a hacer con el doctor Jacobo Saleme Cruz, el doctor ortopedista y traumatólogo especialista en estos temas tan importantes. Antes que nada, doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, muy buenos días. Gracias. Pensando de vacaciones, como dices. Sí, correcto. Oye, precisamente hablando de eso, ¿qué podemos observar o qué deberíamos estar atentos para checar en nuestros hijos que pudiese derivar en alguna consulta con ustedes los especialistas? Mira, creo que aquí básicamente lo dividiría muy simplemente en dos grandes áreas. Las cuestiones que pueden resultar de los traumatismos, es decir, caídas, accidentes que pueden derivar en fracturas, esguinces, lesiones graves de carácter traumático y aquellas cuestiones que son un poquito más de carácter como ortopédico, congénito, me explico, por ejemplo, temas como alteraciones en la cadera, cogera, nosotros le llamamos claudicación, que pueden ser originadas por muchas causas. Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante es estar al pendiente de la cuestión traumática de las lesiones que pueden tener los chicos y las que se pueden venir originando de manera crónica. Me voy a ir poquito para atrás, doctor, permíteme, fíjate, cuando nace un bebé, le hacen un tamiz neonatal y algunos otros estudios. ¿Desde ese entonces ya se puede saber si un pequeñito o una pequeñita trae una cuestión de ortopedia? Mira, probablemente no todas, pero sí una muy importante. Una cosa que se llama displasia de cadera es un diagnóstico que tenemos que tener siempre muy, muy presente porque puede desencadenar en cosas muy desafortunadas, en la madurez. Entonces, hablabas de tamiz. Hay un tamiz de displasia de cadera, que es revisar la cadera a través de exploración, interrogatorio, ultrasonido, para descartar esta. Si la pregunta es, ¿se pueden descartar todas a través de este tamiz o de esta evaluación inicial? La respuesta es no, porque habrá algunas que se presenten más adelante. Eso es importante. Entonces, de entrada, el tamiz de displasia de cadera es importante cuando son bebés. Más adelante tú lo divides en dos, cuestiones congénitas, cuestiones también de golpes, que de niños, bueno, ¿quién no se cayó, verdad? Me imagino que hay un área enorme ahí. Sí, no, es brutal. Nada más tocando finalmente lo que dices, sí, el tamiz de cadera es muy importante que se lleve a cabo entre la semana 6 y la semana 8 de vida, por ahí del segundo mes, para identificar las cuestiones que deban ser tratadas. Y con respecto a las cuestiones traumáticas, híjole, es de todos los días. Es difícil que un niño llegue a los 10, 12 años sin haber tenido al menos una lesión, mínimo un esguince, en la muñeca, en el codo, la clavícula, las extremidades inferiores, cuando comienzan a caminar, los tropiezos son, pero sí, de todos los días, ¿no? Ahora, dime ahí, ahí hay un punto importante. La mayor cantidad de consultas que tú ofreces, cuando hablamos específicamente de golpes y traumatismos, ¿qué te llega? ¿Cuál es la principal lesión? No sé, ¿bici, fútbol, qué? Sí. Híjole, fíjate que en los últimos seis meses, esto te lo tengo que hacer casi que como una confesión, he visto una cantidad de lesiones asociadas al deporte con entrenamiento. Por ejemplo, el fútbol es una cuestión que a los niños les está encantando, lo están practicando con mucho ímpetu, lo hacen de una manera bien intensa. Entonces, vaya, que un niño se pueda caer de la bicicleta, eso ha pasado desde hace años, ¿no? Pero últimamente el deporte como formal, con entrenador, con equipos, con torneos, hace que los chicos le echen muchas ganas. Y yo te podría decir ahorita, y tienes toda la razón al decirlo, el fútbol y las actividades de carácter, así como básquetbol, también sería una de ellas, me están ocasionando muchas lesiones o más comunes. Ahora, dime una cosa. Ahora que tuvimos, ya estamos terminando afortunadamente, pero en la pandemia uno pensaría que la cosa se calma. Pero, ¿tuviste muchas citas con accidentes en la casa o ahora en vacaciones, que también es común? Fíjate que definitivamente fueron menos, definitivamente fueron menos, porque los chicos guardados en la casa, y mira que también puede haber accidentes en la casa, estaban menos expuestos a lo que puede significar un tumbling, un brincolín en el parque, una caída de un árbol. Pero también hay condiciones que pueden no necesariamente ser las traumáticas que ocasionan que un niño, por ejemplo, empieza a claudicar, ¿no? Y ahí es un poquito más difícil hacer análisis porque los papás pedían, oye, consultas, este, videollamadas y ese tipo de cosas que lo dificultaban, lo limitan, la apreciación del cuadro clínico. Pero definitivamente la cuestión traumática se disminuyó en la pandemia, ahorita ya está, yo te diría, completamente normalizada. Ok, ahora, ayúdame porfa, doctor, porque cuando hablamos de papá y mamá, obviamente cuando tienes un pequeñito, una pequeñita, cuando algo sucede y hay sangre, pues es algo que te impacta en primera, pero también, además de la sangre, tienes que evaluar ciertas cosas. ¿Cuándo llevar al especialista a mis hijos? ¿Tengo que llevarlo en consulta o requiere emergencia? ¿Por qué no nos das una guía de cómo poder reaccionar ante eso, porfa? Claro. Mira, voy a dirigirme un poquito al tema que decíamos de lo traumático. Si hay un chico, un niño, una niña, que derivado de una lesión que fue presenciada, y ahorita voy a hacer la aclaración de por qué menciono esto, ocasiona su traumatismo, una deformidad, punto número uno. O sea, está evidentemente deformado el antebrazo, la mano, los dedos, el codo, muy inflamado, muy hinchado, con un moretón, nosotros le decimos equimosis, pero es un moretón finalmente, muy evidente, con una alteración para la movilidad muy franca. Por supuesto, es el sangrado que dices, una lesión que ocasiona un sangrado, pues una fractura expuesta, es claro que sí. Debe ser llevado al servicio de urgencias, debe ser llevado a una atención inmediata para descartar las posibles lesiones que pudieran ser graves. En el contexto de no un paciente traumatizado, sino un paciente que está, por ejemplo, cojeando, la claudicación en los pacientes pediátricos no nos encanta y pueden haber algunos escenarios ahí no tan favorecedores. Entonces, también un niño que claudica de manera, yo diría subaguda o crónica, tres, cuatro días de que no está caminando bien, hay que acudir al médico. Si es exclusivamente, y hay que ser cuidadosos con esto, a veces dolorcitos del pie, oye, me dolió un pie y se me quitó, y pasa una semana, y pasan dos semanas, y no le da, y le vuelve a dar, y se le quita. Es decir, como muy esporádico, puede que de inicio solo haya que vigilar y ver si esto se presenta de esta manera como tan esporádica, no pasa nada, pero siempre a ser más constante sí. Entonces, creo que en el escenario de lo agudo, de lo escandaloso, de lo dramático, estas son las cuestiones, limitación de la movilidad, deformidad, aumento de volumen, un moretón muy llamativo, el niño que está inquieto en todo momento, no se queda tranquilo a pesar de un poquito de reposo, hay que acudir a urgencias, y probablemente también el niño que tiene una alteración de la marcha de manera ya no tan breve. Conforme vamos creciendo, tengo un minutito, doctor, pero conforme vamos creciendo, obviamente, nuestra actividad después de los deportes, de algún accidente, lamentablemente, pues la cosa cambia. ¿A qué edad dirías tú que deberíamos de llevar o empezar a llevarnos nosotros mismos al médico en cuestiones ortopédicas para revisarnos? Mira, creo que la primera parte, la respuesta ya la dimos. En México tenemos la fortuna de contar, y en el hospital ahí donde, en el Centro Médico ABC, con las herramientas para hacer el tamizaje de cadena. Entonces, la primera respuesta es entre las 6 y 8 semanas. Pasado esto, y con un paciente que se revisa normal en esa primera consulta y que no hay ningún tema, pudiéramos volverlo a revisar a los 3 años, 3 años de vida, para identificar cómo es que está haciendo su marcha, las características, cómo está haciendo el desarrollo, las características angulares, las extremidades del desarrollo, discrepancias de longitud o no. Y a partir de ahí, ir estableciendo con base en cada paciente, si amerita citas un poquito más frecuentes o otra vez cada 2 o 3 años. Pero creo que la respuesta sería inicialmente a los 2 meses de vida y posteriormente, si nada hay en esa primera consulta, a los 3 años de vida. Con nosotros el doctor Jacobo Saleme Cruz para platicar acerca de ortopedia y traumatología. Muchas gracias, doctor. Que tengas buena semana. A tus órdenes. Buenita semana igualmente.